Bienvenidos a este nuevo video, pues aquí nos encontramos cerca de la casa, nos trasladamos aquí a sacar una colmena. Pues no la vamos a sacar nosotros, ¿verdad? Pero puede ser que las avispas... La sorpresa del día la vas a sacar, hombre. Aquí la vas a sacar, es la sorpresa del día, dice él. Sí. Así que la vas a sacar, este es cuando. Pues yo les sugiero que cuando vayan a un avispas y les andan rendiendo la cara, mejor se tapan con la camisa, pero al menos le hagan mate. Vaya mate. No exactamente, sí, es raro, pero... Algo así. No, me caro, usted va a arreglar suave. Usted, cuando está así. Algo así, chavo, después. Voy, pues. Dele, Juan. Para cubrir las manos. Así que yo ni una vez había venido a... Ni yo tampoco, yo tengo miedo. Es la primera vez que yo vengo a sacar una colmena. No me escobas. Ay, ahí viene. Ay, Dios mío, ahí viene. Ay, ahí viene. Sal. El humo que lo agarre otro. Sal. Sal. Ay, yo que entre la olla me voy a meter. Ay, Dios mío, hay miedo, muchis. Tiene miedo. Ay, tiene, hay mucho. Ay, Dios mío, cuántas tiene. Sal. Sal. Bye. ¿Se vive la emoción o no vive la emoción? No. Sí, hombre. Es verdad, sí, porque... No. No, 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 no. Ay, el cielo. Ay, Dios mío, no. Esta experiencia no es muy agradable, mucho. Se escaló su yota. Pueve, polla, pero tiene miedo. Estas cosas no mucho me están gustando. Ay, habla, señorita. Ay, ya me está. Ay, anda, dije, anda. Todos los ojitos se le ven a la vieja. Ay, pero me encanta. Se va muy cuantito. Llame. Uy. Pero yo... No, pues, la verdad que está viviendo una adrenalina. Bicha, pucha, que apóyeme, pues, ya no está al público. Vámosle, Juan. Usted puede. Usted puede, Juan, pero le dé. Ey, bicha, recomiendo algo. No le lleva bien el humo, pues. No le voy a decir algo, pues, me voy a arriesgar a trapar medio río. Ey. No, Juan, usted es el instante. No, Juan. Porque la neta, no puedo, ojolo, ¿sí? Miren, mucha camarora, acá andan un montón allí detrás. Yo no me las mire. Yo me siento bien raro esta camisita. Como que no es para uno. No, no es para uno. ¿Vá? Pues, entonces, vamos a ir allá arriba, pues, exactamente. Vamos a proteger. Espérame, espérame, espérame. No, eso no me lo toque. Vamos a ir allá arriba. La verdad, eso de sacar con menos es bastante rasgado, ¿ya ves? Sí. Observar un poco. Si quiere, si la pica, que me pique una. ¿Qué? Voy. Espera allá. A veces la mayoría... No sé si me voy a tirar de un solo, porque la verdad, tía, hay un hambre muy grande. Voy a ir sin sombrero. Si me llena, no ando, la verdad, a lo que es nada de protección ahorita, ni zapatos, ni pantalón, nada. Acturrusamente. Sí, se me cae la gana, mire ya. Aquí va la vieja. Aquí va con mi vieja. Pues aquí vamos a intentar lo que yo siempre me gusta vivir. Alina. Es lo que siempre Juan hace. A veces en sus tiempos libres es lo que va a hacer, a sacar colmelas o a tirar en las noches. Pero esto es bastante arriesgado, porque estas avispas, yo siento que ya me van a picar. Y también que... Y es una mierda buena. Sinceramente pues... Vamos a ver de qué está hecho. Vamos a conocer un poco. Nosotros nos vamos a ahumar ahorita aquí. Sí, ¿por qué? Voy a evitar un poco. Se quedó muy en serio de ahumar, me llame. De ahumar, ¿no? Ya, lo van a picar. Juancito, por Dios. Lo van a picar. Qué barbaridad la verdad. Eso sí nunca lo haría yo. Ni yo tampoco, ajá. Eso es demasiado arriesgado. Ya lo picaron. Ay, Juan, por Dios, no me vaya a caer bien. Lo picaron. De la que hablaba. Ya. Juan, por Dios. Ay, anda muy así. Esto ya no me está gustando mucho. Esto ya no me está gustando mucho. Ay, ayúdame, señor. Pues, sinceramente, no traje lo que es nada para cortar un pedacito de capa. Me voy a arriesgar. Ay, Juancito, te ha cuidado ahí. ¿Qué son los dedos? Ay, no. Sí. No, se me hinchan, pero a mí me da miedo. Ay, sí. Pues, no voy a aguantar. Porque tengo miles de miles de personas perentes. Cuidado, Juan. No se va a caer, viejo. Pues, sinceramente, no tiene lo que es nada de miel. No tiene, solo tiene avispas, y avispas, y viejo. No tiene miel. Pues, sinceramente, no tiene. Solo las muy capas tiene. ¿Sería estaba por tener? Sí, la verdad. Ya se la comieron todita la miel. Solo tienen las muy capas. Ay, Juan, te ha cuidado. No, la verdad. Alguien que me agarre esto, ahí. Ay, Dios mío. Si podría tener, tal vez, un poquito de miel. Pero no llevé lo que son. Ni un... No llevé lo que era para cortar las capas. Como pueden observar, pues, tenía bastantes capas ahí arriba. Pero no tenían... No llevaba lo que era un corvo para cortar las capas. Pero me sugiero que lo alejemos un poquito. No se hayan enojado tanto, lo que se diga. Pero igual, se vamos a alejar de aquí mejor. Yo, así como pueden ver, pues, aquí ya venía preparado a lo que supuestamente va a pisar. Hay una capa. No va a... Ahí en el guajal, pero no... El corvo no creo que se lo hayan traído, pues, entonces, ya va a tocar que regresar. Voy para dar vueltas. Aquí pueden observar, acá, que solo habían comido la miel, ya. Las capas las tenían absolutamente todas, pero sin nada. Ya la miel se la habían comido, por esa razón, pues, ya no... corté las capas y no llevaba el corvo para cortar las demás, pues, tal vez, ahí abajo tenía. Pero no tenía lo que era miel ya. ¿Y esa ya se la habían comido? Esta, pues, ya se la habían comido. Pues, la verdad, pica un poquitito algo duro, porque... Ahí viene otra. Acá me pico una, acá, por acá, la otra. Y ahí anda una, ahí viene otra. Pero como es de planta, así me las ando yo. ¡Ay, qué pico! ¡Ay, qué pico! No, me llame, no la espante, pues, yo les juro que vayan mejor por adentro. ¡Claro, padre! ¡Vámonos mejor para allá, porque si es de baixa, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tu camino! ¡Por ti, la...! ¡Aaah! ¡Pero no, no hay amor! Nosotros andábamos buscando, pero sí, vamos el camino para la casa. Y el camino para la casa, pues, acá. ¡Ay, ya! ¡Me la pente! ¡Le pico una! ¡Fue, huele! ¡Eso sí es demasiado! ¡Aaah! ¡No sé qué le pico una! ¡Demasiado! ¿Sí o no se vea la adrenalina? ¡Sí, pero esta... ¡Pero esta no me gusta! ¡Eso también! ¡Me da un poco! ¿Quién lo picaron? ¡A la Yami! Esta estraje la que saqué ahorita, bueno, intenté sacar, no es nada a la que he sacado de enojada, porque las demás enojadas, solo vienen... ¡Psh, psh, psh! ¡Ando! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡No le digo yo! ¡Hasta con miel! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¿Por qué no te pico una? No, 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 no. ¡Dios, no la regla! ¡Dios, no la regla! ¡Siento caliente! ¡Ya no me pico! ¡Ah! ¿Qué piensas? ¡Este tú me dejó la roja! ¡Se me dejó la roja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Este no me gusta! ¡Ay, no la regla! ¡Claro, creo que no la estrenaron! no hombre aquí ya me pican yo saben porque fue que me pico por eso me pican si otra vez por eso me pican y hay veces que siempre uno por poquito que le piquen son 15 o 20 avispas diarias ay dios como una tengo pues la verdad tiene muchísimas avispas bueno ella tiene bastantes avispas pero no tiene miedo ya como en este tiempo ya hay poquita enero y diciembre y enero son los meses que hay más y febrero es uno de los tres meses que hay bastante miedo y yo no se la llame que le agarraba pero le esta doliando bastante la frente yo creo que esta bicha asi en la frente pero después le vamos a hacer el trailer yo no se porque no mentira ay pero si le esta ay que lindo jajaja la mera frente ay no jajaja jajaja pero ahora vamos a vivir la experiencia pero usted quisiera que le picara uno o no? no la verdad no porque miren allá que no es alergia como se esta poniendo y yo? usted es alergica? vamos a experimentar las picadas de los avispas a los alatrales para decir las picadas pues es primera vez que íbamos a ir con Juan si es primera vez que iba aunque me hayan picado pues espero que no sea la ultima vez no se ay para que quería que la picara mas si la llevaba yo y la brujaba el panal y la dejaba ahí porque la iba picando pero después no a buscar una colmena que de verdad tenga miel en en enero vamos a ir marzo en enero y febrero en noviembre enero y febrero son los tres meses que mas miel tienen en las extranjeras asi que para uno de esos meses les voy a contar que mi sombrero no se si me lo trajeron pero ya lo tengo aqui y la que esta ya? ay los mil fue una experiencia bastante y la verdad ellas no lo hicieron yo me hubiera encantado no se si alguien tiene suficiente valor te pasa asi conmigo no 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 donde esta el propio avispeo que empieza yo capaz que la primera que me pique ya me caigo del palo yo quizás hablo de verlas me tiraron yo solo es que no me da demasiado y es que esa barbaridad como le andaba un agua y ese es el detalle y hay una que la que viene a picar si solo viene a picar y la otra hay una que solo anda dándole vuelta y el detalle es que si usted le paro no ves que no lo paro pues no pica pero si viene uno allí cuando lo pica esa era varón yo había enamorado de mi por eso me quería caer conmigo si como sinceramente pues hay gente que se va entonces los vamos para allá o los que vamos acá porque tenemos que apagar el humo y 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